¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Soy Sobalmurlock y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy no traigo buenas noticias en sí, sino que es un vídeo de información. Quería hacerlo formato documental para que todo el mundo se enterara más o menos de qué va la historia. Pero creo que por temas de reproducciones y tiempo invertido en hacer un vídeo extremadamente grande, no valdrá la pena. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros os lo vais a tomar a broma, vais a creer o vais a pensar que aquí nos estamos inventando información y que lo que realmente queremos es chupar los huevos a una compañía llamada Activision Blizzard. Cuando nada más lejos de la realidad ya verán que no es así. Sin embargo, hay que poner y hay que establecer un par de matices en todo este proceso, ¿vale? Empecemos por el principio. Hace unos días un desarrollador senior se puso en contacto conmigo y me explicó... Bueno, yo ya lo tenía claro, ¿no? Pero él me lo explicó y me lo desglosó, mejor dicho. Bueno, punto por punto el por qué WoW debería seguir teniendo pago mensual. Bien, para empezar decirles que normalmente aquí en Europa o en España un desarrollador cobra, por ejemplo, de 30.000 a 40.000 euros al año y en Estados Unidos, es decir, donde se desarrolla o donde se está teniendo lugar el desarrollo de World of Warcraft o su mantenimiento, cobran el doble o casi el triple, ¿vale? Lo tienes que multiplicar por 2,5 o por 2,75 o por 2, ¿vale? Así que si aquí se cobran 30.000 al año, ahí se estarían cobrando unos 60.000 o 70.000 o 75.000 al año, ¿vale? Con lo cual se gana mucho más ahí que aquí. Pero esto no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que si yo tengo una empresa y tengo que pagar a mis empleados, pues si aquí los empleados se pagan a 30.000, yo solo tengo que recuperar 31.000 euros y habré ganado 1.000 euros, ¿vale? Porque tú cobras 30.000, ¿no? Yo te doy 30.000 y me quedo con mis 1.000, ¿no? Muy bien, en Estados Unidos es diferente. Si tú quieres suplir a un empleado que cobra 70.000 euros, tú le tienes que pagar 70.000 y quedarte con el resto. Dicho y de forma consecuente, en Estados Unidos suplir los gastos de los empleados profesionales es más caro, ¿vale? Que aquí. Por eso, por ejemplo, mucha gente hace no solo videojuegos, sino muchísimos productos en China. Porque en China la mano de obra, es decir, lo que cuesta una persona trabajando es muy barata, ¿vale? Entonces, el empresario produce mucho y tiene que pagar muy poco a cada uno, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo principio. Entonces, dicho y con lo cual, sabemos que Blizzard Entertainment tiene varios desarrolladoras o varios, digamos, empleados contratados para desarrollar su videojuego. Desarrollar significa crear, generar el código, ¿vale? En Estados Unidos y también supongo que los tendrá divididos por algunas partes de Europa. Aquí abajo van a tener links e información de todo lo que les voy diciendo, ¿vale? Figuremos, pues, ¿vale? Que la base o los jugadores de WoW son X, ¿vale? Esos jugadores de WoW que son X, compran o generan X suscripciones, ¿vale? O X suscripciones. Es decir, si WoW tiene 100 jugadores, ¿vale? Pues estos 100 jugadores tenemos que multiplicarlo por 13, que es el coste de una suscripción, ¿vale? Y nos saldría un número, ¿no? 10, o sea, 100 por 13 serían, pues, un total de 13.000, ¿correcto? O 1.300, perdón, serían un total de 1.300. Y estos 1.300 euros, ¿de acuerdo? Serían lo que Blizzard percibe, ¿no? Y a eso le tendríamos que añadir el comprar la expansión, ¿de acuerdo? Serían 1.300 euros, ¿no? 100 por 13, 1.300, más comprar las expansiones, pues, nos darían igual 2.000 euros de beneficio, ¿vale? Muy bien, ahora hagan esto a gran escala. Pum, 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 pum. Y vayan poniendo, pues, todos los jugadores que realmente tiene WoW. Que no tiene tantos como la gente estima. Tienen los datos aquí abajo. Y verán que no salen las cuentas por ningún lado, ¿vale? No salen las cuentas... Es decir, salen las cuentas apuradas. Salen las cuentas apuradas, repito. Porque por aquí por pantalla les va a aparecer también información. Para pagar los desarrolladores y ya está. Repito, salen las cuentas apuradas para pagar los desarrolladores y ya está. ¿Por qué? Los desarrolladores tienen que trabajar encima de una infraestructura. ¿Qué significa una infraestructura? Una infraestructura significa que un juego como World of Warcraft requiere de unos servidores que tienen y gastan por jugador, por persona que está activa dentro de ellos, X cantidad de memoria RAM, ¿vale? Entonces, tienen que establecerse unos servidores medios o altos, mantenerlos y tener un buen esqueleto para que los jugadores puedan jugar encima de él sin que este mismo se ha dañado ni tampoco se ha dañado la experiencia del juego del jugador. Bueno, así que es bastante, bastante caro y de ahí el que haya tantos desarrolladores trabajando para World of Warcraft. Es un modelo de negocio bastante exclusivo que incluso se puede ofrecer la base de la infraestructura para que otras empresas prueben sus cositas y sus mecánicas encima de ellas, ¿vale? Así que eso sería otra fuente de ingresos más allá de la de las típicas de los jugadores. Pero bueno, si ustedes quitan la suscripción mensual de World of Warcraft y quitan la compra de la expansión, por ejemplo, World of Warcraft se va a pick, literalmente, ¿vale? No se puede poner un juego a modelo free-to-play. Todos los modelos free-to-play se convierten en pay-to-fast y de pay-to-fast pasan a pay-to-win de la noche a la mañana. Y me dirás, no, Final Fantasy XV, sí, Final Fantasy XV, sí, sí, que ya los he probado, que los he probado. Y he jugado a los viejos también, tengo el Señor de los Anís Online, el Warhammer Online, que sí, que sí, que sí, que sí. Que tú me puedes decir lo que quieras, amigo, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que al final acabas pagando, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque si no la gente no come, ¿vale? O sea, en el Señor de los Anís Online, en el Warhammer Online, que ya no existe, porque la gente ya no pagó. Bueno, en todos los juegos, en el Black Desert Online, no, es que el Black Desert Online es gratis, gratis mis cojones, es gratis el Black Desert Online. Lo que pasa es que son juegos que, al final, acabas pagando por X o por Y, acabas pagando. Y eso, precisamente eso, cuando tú pagas, es cuando la compañía percibe dinero. Las compañías tienen, pues, otras formas de percibir dinero. Y son, por ejemplo, yo que sé, publicidad, son, por ejemplo, como he dicho, brindar las bases o la fórmula de las infraestructuras previo pago y protegidas. Merchandising, cuando se vende una camiseta de la horda, los libros de ahí detrás, entonces, esas subcontrataciones. Es decir, cuando Blizzard Entertainment paga a gente para que le escriba libros y esos libros luego son vendidos, pues, esto también genera un montón de beneficios, es decir, el merchandising y entre muchos más. Pero, claro, nosotros solo estamos hablando del departamento de desarrollo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que ubicar que el departamento de desarrollo es una parte minúscula de una empresa, figurando que Blizzard Entertainment debe tener unos de 200 a 400 desarrolladores solo para World of Warcraft. Solo para World of Warcraft, ¿vale? Y ahora también, figuremos que solo para World of Warcraft necesitan un departamento de publicidad entero. Y solo para World of Warcraft también necesitan, pues, obviamente, diseños, ¿no? Porque los desarrolladores te pueden generar un esqueleto, pero tú lo que necesitas es un buen diseño. ¿Qué cara tendrá un ogro? ¿Qué cara tendrá un troll? ¿Cómo será la nueva zona? ¿Quién va a hacer ese diseño? ¿Vale? Pues necesitas diseñadores, necesitas también ilustradores, porque el diseñador te diseña, pero es mejor que esté siempre antes supervisado por un ilustrador. Y así sucesivamente, quiero decir, hay un montón de departamentos, inclusive si ustedes tienen un departamento, o si ustedes saben de que hay un departamento de recursos humanos que se encarga de la salud mental o de que todos los procesos laborales se estén llevando de la forma menos, digamos, esclavista posible, e incluso los recursos humanos van mucho más allá. Es decir, hay ayuda para con los influencers que se puede pagar, bueno, esto entraría dentro del departamento de publicidad, pero dentro del departamento de publicidad tendrías un apartado de una persona que habla con influencers para poder potenciar también su imagen de World of Warcraft, ¿vale? Así que son muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero ya os estoy diciendo que, y vuelvo a repetirlo, y lo estarán viendo en pantalla, que solo, solo, con el departamento de desarrollo, el juego ya no se paga solo. Formas que tiene más Blizzard Entertainment para potenciar el proyecto World of Warcraft. Inversiones externas. Pero las inversiones externas hay gente que no las acaba de entender, ¿vale? Ustedes imaginen que apuestan 30 euros en una carrera de caballos porque va a ganar el caballo marrón y pierden los 30 euros porque el caballo marrón no gana, ¿vale? Imagínense que el mes siguiente van y apuestan 30 euros al mismo caballo marrón y el caballo marrón vuelve a perder. Imagínense que el mes siguiente vuelven al caballo marrón, vuelven a apostar 30 euros al caballo marrón y el caballo marrón vuelve a perder. Al cabo del cuarto mes, usted si apuesta por el caballo marrón es que es gilipollas, ¿vale? Entonces, de esas, World of Warcraft ha tenido bastantes. De gente que les ha invertido, pues yo qué sé, imagínate que yo invierto 3 millones de dólares en tu videojuego y quiero beneficios a los 2 años. A los 2 años, mis beneficios son mínimos. Es decir, una cosa es perder dinero, otra cosa es quedarte normal y la otra cosa es que si pones 3 millones o 2 millones, ganes solo 1.000 dólares. Entonces, ¿por qué he puesto 3 millones? Para ganar 1.000 dólares en 2 años. Pero lo hubiera invertido en otro lado y hubiera salido ganando, ¿vale? Entonces, hay momentos en los que tú recuperas dinero pero no recuperas el suficiente o simplemente lo pierdes. Así que ya os digo que el modelo de reinversión, reinversión, reinversión es un modelo que al final se acaba quemando. Acabas oliendo a pescado, acabas oliendo a que nadie quiere financiarte y nadie te paga, amigo. Nadie te paga, ¿vale? Por suerte, World of Warcraft tiene inversores. Los necesita, ¿vale? Pero, ya os digo. Entonces, ¿por qué se está haciendo este video y por qué os lo estoy intentando enseñar? Lo estoy intentando enseñar y estoy intentando poner todo esto encima de la mesa, ¿vale? Por la importancia, por ejemplo, de los micropagos. Los micropagos, ¿vale? Pese a quien le pese. Yo, por ejemplo, casi no hago nunca micropagos, ¿vale? Y me dirás, no, Subac, pero es que ahora te regalan las cosas. Ya, cuando no me las regalaban. Llevo 17 años jugando a esto. Ahora, dentro de poco, ¿vale? Así que, yo te digo que no me regalan las cosas. Y no me las han regalado siempre. Y la tienda, cuando salió, a mí me parece una puta mierda, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya os digo. A duras penas, ya os digo. Quiero decir, el juego necesita microtransacciones microtransacciones para que la gente coma. Sí. ¿A ti te ofende? A mí no, la verdad. O sea, a mí las monturas de la tienda me dan igual. Es decir, no lo miro. Es que, chicos, de verdad, yo no miro la tienda de wow. La miro muy poco. Es que vosotros queréis el juguete de transfiguración, ¿vale? Pues pillaros el juguete de transfiguración. ¿Sabéis por qué sé que existe un juguete que transfigura? Porque me lo dijo alguien que lo quería en un sorteo y se lo tuve que ir y comprárselo. Pero a lo que me refiero es que las microtransacciones puedes pasar completamente de ellas y no pasa nada. Pero, sin embargo, si ustedes están acostumbrados a pagar por todo, pues es normal. Pero las microtransacciones en wow son para cosméticos. Y son tres o cuatro cosméticos que tampoco te cambian la vida. Es decir, no es como que te toque un legendario en el Overwatch que dices, joder, de mi personaje parecer un parguela, ahora parece un mastodonte. No, no, es que literalmente la tienda te vende un disfraz de hada para que te des cuenta de que es una cosa muy esporádica y que no te va a hacer sentir el puto amo ir vestido como un hada, ni mucho menos. ¿Vale? Es una puta ama, ¿me explico? Entonces, son cosas muy esporádicas que lo que realmente, lo que realmente es importante es la suscripción mensual. Hablando de la suscripción mensual, ¿vale? Todo esto os lo estoy diciendo para pagar, ¿vale? Para que Pizar pague a los desarrolladores. Pero ahora iremos más adelante. Vale, muy bien. Entremos en el segundo stage, por así decirlo, ¿vale? La suscripción mensual. La suscripción mensual antes valía 13 dólares, ¿vale? Ahora sigue valiendo 13 dólares. Pero realmente es mentira. Vale menos, ¿vale? Vale menos por dos motivos. Motivo número uno, cuanto pasan los años, menos valor tiene una moneda, ¿vale? Motivo número dos, muy sencillo. Antes, con la suscripción mensual, tú podías hacer una cosa. Jugar al WoW. Ahora, con la suscripción mensual, tú puedes hacer tres cosas. Jugar al WoW, jugar al WoW Classic o jugar al WoW The Burning Crusade. Es decir, ahora la suscripción se ha dividido en tres. Y, por desgracia, no puedes elegir una suscripción menor. Es decir, no hay una suscripción para Shadowlands, una suscripción para Classic y una suscripción para The Burning Crusade. Porque entonces, la suscripción sería más barata. De forma individual. Pero, ahora la suscripción vale lo mismo, pero alberga más, ¿vale? Así que, efectos prácticos, es más barato el servicio que estás contratando, ¿vale? Porque si... Me estoy explicando, ¿no? Es decir, estás pagando por una cosa que es... Hay tres productos y antes solo había uno, ¿de acuerdo? Si lo miramos desde el otro lado, pues estás pagando más porque tu producto ahora vale menos, ¿vale? Porque tu producto, imagínate que tú sueles jugar a retail. Pues entonces tu producto ya no vale 13 euros, porque 13 euros incluye tres productos, ¿me explico? Pero bueno, da igual. Al fin y al cabo es el mismo producto, pero que se llama World of Warcraft, ¿vale? Y es importante que quieran 13 euros, ¿vale? Muy bien. Dicho con lo cual, necesitamos microtransacciones. Y por suerte, Blizzard Entertainment hace microtransacciones, repito. Que son una mierda, que son una montura o un traje de hada. Necesitamos microtransacciones. Pero lo que necesitamos 100% son la suscripción. Entonces tenemos estos dos matices, ¿vale? Necesitamos esto solo para pagar el Departamento de Desarrollo, ¿vale? Es decir, y os lo volvería a decir, un beneficio de 100.000 euros cuando hay 30 millones invertidos no es un beneficio, ¿vale? Es un beneficio de mierda, ¿ok? Así que se necesitan las microtransacciones para que al menos, si has generado 100.000 euros de beneficio, generes al menos, pues yo que sé, saques un margen de 2 o 3 o 4 o 5 o 6 millones más, ¿ok? Muy bien. Esto es para el Departamento de Desarrollo. Departamento de Diseño no está incluido. Y los demás departamentos no están incluidos, ¿vale? Entonces, ¿para qué hago este vídeo? Hago este vídeo porque... Deben entender, damas y caballeros, que antes un empleado de Blizzard se levantaba de la cama, se lavaba los dientes, se iba al baño, se duchaba seguramente, salía por la puerta como cada uno de ustedes y se iba a trabajar a las oficinas de Blizzard Entertainment. Ahora ya no. Ahora Blizzard ha anunciado que todo es teletrabajo. El teletrabajo a corto plazo sale muy bien. El hecho de que te quiten toda esta rutina, dices, joder, me levanto más tarde, me pongo aquí delante del ordenador fumándome un cigarro y tomándome una birra, tal cual, no me está vigilando el jefe, puedo hacer que me salga de la polla, no sé qué, tengo que trabajar, pero estoy más libre. Pero ya sabemos todos que, pasado un cierto tiempo de teletrabajo, aquí empiezan a fallar cosas. Y es verdad. Depresiones, ansiedades, inseguridades, etcétera, etcétera. Y el trabajo se retrasa. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que se nota que ha pasado. Porque el 9.1 está desarrollado todo en casa. Y Shadowlands solo el último año está desarrollado en casa. ¿Vale? Dicho y con lo cual, los desarrolladores lo han pasado bastante mal. Entre que cobran justitos, ¿vale? Obviamente cobran más que los españoles. Pero entre que están ahí, ay, 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 que no sé si se me va a poder pagar este mes o no se me va a poder pagar este mes. Que entiéndase que la compañía no va a dejar de pagarle su sueldo, por mucho que pierdan dinero, ¿vale? Pero estar trabajando en una compañía que sabes que te puede pagar cuando le da la gana y que estás viendo despidos y que se están introduciendo miles de personas a trabajar, porque sí, han fichado a 2.000 personas, pero es que puedes fichar a 2.000 personas de FIFA. Puedes fichar a 2.000 personas incluso de otra compañía en la cual formas parte, ¿no? O de otros departamentos de tu misma compañía, como puede ser Activision, ¿no? Activision te puede mandar a 1.000 empleados, si quieres. O puedes coger los chinos, o japoneses, o coreanos, o los puedes coger somalíes, o alemanes, o ingleses, si te apetece. Da igual cuantos cojas nuevos. 1.100, 200, 300, 400, 500... Blizzard, la infraestructura de Blizzard. Da igual en qué juego hayas trabajado antes, que no te lo vas a encontrar en tu puta vida, porque World of Warcraft es muy difícil de llevar exclusivo y único. Por ejemplo, ¿qué parecido tiene Call of Duty, The Counter-Strike o The Valorant? Tienen muchas cosas parecidas. Los desarrolladores pueden ir saltando de compañía en compañía y no les pasaría nada, ¿vale? Porque las bases del código son lo mismo, por así decirlo, ¿no? Las bases de funcionamiento del código son lo mismo, sea el lenguaje que sea, ¿vale? Si nos vamos, en el departamento de programación, por ejemplo, si nos vamos, en este caso, a Blizzard Entertainment, ¿a quién pones de ejemplo? ¿Qué tienes que fichar? ¿A los de Final Fantasy? ¿O tienes que fichar a los de, yo qué sé, Black Desert Online? ¿O a los de Star Wars The Old Republic? Son los únicos que se asemejan más o menos a lo que tú vas a hacer. Pero, con la única excepción, que estás fichando a gente que trabaja para compañías que han fracasado. Es decir, vas a fichar gente de tu competencia que está por debajo de ti y les van a enseñar a jugar en primera división. No es culpa del desarrollador que fichas, obviamente. Es culpa de que su compañía es menos pepina que la tuya, ¿vale? Nada más. Pero me refiero a que cuando Blizzard ficha a 2.000 personas va a pasar un año jodido, porque las 2.000 personas se tienen que formar en llevar un juego como World of Warcraft, ¿vale? Con los demás no me meto. Y ahora iremos más allá. Este vídeo, para que ustedes lo entiendan, es para defender al trabajador de Blizzard Entertainment. No hay más, ¿vale? Lo que estoy intentando hacer es un proclamo para defender el trabajo de Blizzard Entertainment que no lo estará pasando nada bien. Porque además, ustedes se toman la modestia de insultar. Insultar con creces, además. Y es normal, ustedes pagan, ¿vale? Eh, yo pago también, eh, cuidado. Yo pago. Pero tengo respeto, porque hay que ser un poquito agradecido también, ¿no? Eh, cuando yo me compro un producto y el producto me gusta, lo recomiendo y le digo al que me lo ha vendido que gracias, ¿no? Cuando World of Warcraft nos ha quitado problemas de encima, nos ha quitado responsabilidades, nos ha puesto una sonrisa en la boca cuando no la teníamos, ¿eh? Ahí, ahí no nos acordamos. Ni damos las gracias a nadie. Porque nosotros pagamos. Ahora, felicitar al cocinero porque ha hecho un plato de puta madre, todos lo hacemos. Y hemos pagado por el plato. Pero, felicitar a un desarrollador porque ha hecho bien su trabajo. Felicitar al desarrollador, cuidado. A la compañía no. Que la compañía tiene el desarrollador estresado. ¿Vale? Porque wow, genera muchísimo dinero y la compañía se lo funda en otro lado. Por ende, espero que estén escuchando bien este vídeo. Este vídeo va dedicado a los trabajadores de Blizzard Entertainment. A esta gente que cobra 70.000 euros. Que me dirás, es una burrada, da igual. Pero están ahí que les va a explotar la mente. Te lo digo de todo corazón. ¿Vale? Incluso a la community manager que tenemos aquí en Europa. En Europa, un community manager. Uno en toda Europa. Y ahora lo van a quitar. ¿Vale? No sé si se va a ir. O no sé si la van a traspasar. O tengo ni puta idea. No le he preguntado. ¿Vale? Pero era una persona muy funcional. Antes había un departamento solo en España. Y funcionaba como el culo. ¿Vale? Igual por la desatención. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, cuando salió World of Warcraft 3. ¿A quién se culpó? A Blizzard Entertainment. ¿Tú cuando te dicen, por ejemplo, cuando ibas a la escuela y tu escuela se llama San María? Y te dicen, la escuela de San María todos son retrasados. Tú como estudiante de San María te ofendes, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Tú cuando dices, Blizzard Entertainment son unos inútiles. Vale, pues estás insultando a un desarrollador que igual te está programando un juego de la puta hostia en su puta casa que está con depresión en notas. Y encima le dices que es gilipollas y es un normal. Y que no vale empanada. Y que se van a ir a pique. Pues muy bien, tío. Muy bien. Estás animando al pavo que estaba programando tu videojuego. O al pavo que lleva siete tíos para programar X departamento en concreto. Te estás cagando en su puta familia. ¿Vale? Pues muy bien. Pues no es así. Por ejemplo, cuando lanzaron Warcraft 3 Reforge. ¿Vale? Quiero que os quedéis con este ejemplo. ¿Tú qué crees que pasó realmente? Lo que pasó es que había una persona encargada de proyecto, seguramente. ¿Vale? Y la persona encargada de proyecto le dijeron, tienes que tener el juego listo el día 20. Me lo invento. Y la persona encargada de proyecto le preguntó a la persona encargada de desarrollo y a la del diseño. ¿Está listo el juego? ¿O a los beta testers? ¿Está listo el juego? Y dijeron, no. Necesitamos más tiempo. Y la persona encargada se planta delante del jefe y el jefe le dice, bien, ¿tienes el juego para el día 20? Y la persona encargada respondió, pues la verdad es que Warcraft 3 Reforge no está listo ahora mismo para el día 20. Si dice eso, quizá lo echan. Entonces, ¿qué harías tú? Porque, obviamente, los de Blizzard Entertainment son muchas cosas. Pero tontos no. Ni los jefes ni sus trabajadores. Son personas como tú. ¿Qué haces? Mientes. Entonces, dices que lo vas a arreglar, que el día 20 no estará, pero estará el día 30. Y el jefe te dice, uff, vale, va, pues el día 30, pero porque confío en ti. Y lo sacas el día 30, le preguntas a tus trabajadores, ¿para el día 30 puede estar? Y te va a decir, no, es que necesitamos como mínimo 6 meses más. O, pues vale. Tú no te la juegas, dices, bueno, intentate hacer un milagro con 10 días, ¿vale? Vas al jefe y le dices, jefe, para el día 30 lo tiene. El jefe va al departamento de publicidad y el departamento de publicidad empieza a decir que van a salir cinemáticas y que van a salir historias. Imagínate, imagínate el departamento de publicidad, que lo único que tiene que hacer es un puto panfleto y inventarse una campaña de marketing. Que no hay que ser muy avispado, ¿vale? Que te lo digo de ya, que quien haya pagado por la carrera de marketing, habéis malgastado el puto dinero. Bueno, literalmente, pero bueno, da igual. Pues bueno, publicidad ya es otra cosa, porque publicidad es bastante más minuciosa y mola mucho, ¿vale? Porque hay microgestiones que son unas auténticas burradas. Bien. Imagínense entonces que publicidad, pues, se pone ahí, pues yo qué sé, el departamento va a trabajar 3 días, te saca una campaña en la cual dice que... Usa una campaña de publicidad en la cual dice que usted va a tener, pues, unas cinemáticas extras y remodeladas, va a tener tal, va a tener cual. Pero claro, eso lo ha dicho el departamento de publicidad porque se lo había dicho el jefe. Pero el tío encargado del videojuego dice... Pero si ya les he dicho que esto no va a estar y que no está preparado. Claro, y los trabajadores de Warcraft Reforged 3, ¿no? De Warcraft Reforged, pensando y diciéndole al encargado, oye, que no está el juego como lo están anunciando, pero ¿qué dicen? ¿Sabes? Que aún nos queda mucho dute. Que no, que no, que hay que lanzarlo ya. ¿Y quién queda mal? Claro, es que ¿y quién queda mal? Y entonces nos sorprende porque no, tal directivo de Blizzard se ha ido, tal empleado se ha ido, tal no sé qué se ha ido. Se va porque viene una persona con dinero que te dice... Bueno, que no te dice, hace literalmente, quiero, ordeno y que se haga pronto. Y me sudo la polla el resultado. Quiero dinero, eso es lo que quiero. Quiero, ordeno y que se haga pronto. Y Blizzard Entertainment, o mejor dicho, porque muchos lo andan confundidos, Activision Blizzard, porque llevan muchos años siendo Activision Blizzard. No es que cuando entró Activision... Esta se considera la mejor expansión de la historia de WoW. Cuando entró Activision a trabajar con Blizzard Entertainment... Posteriormente, posteriormente sacaron esta expansión. Posteriormente, ¿vale? Así que Activision Blizzard lleva mucho tiempo juntos y haciendo contenidos de puta madre. Así que parad de culpar a Activision por absolutamente todo cuando Activision... Activision te lanzó esto. Activision pagó por esto. Aunque van cada una por sientas separadas. Y a día de hoy siguen yendo por sientas separadas. Más juntos, pero igualmente Activision es una cosa y Blizzard Entertainment es otra. Lo que pasa es que a términos legales se llaman Activision Blizzard, ¿vale? Pero esa expansión que tanto te gusta, amigo, pues la sacó Activision Blizzard. No la sacó Blizzard Entertainment. ¿Caput? ¿Lo has entendido? Mirad un poquito, porque Blizzard Entertainment la gente la tiene como muy idealiz... Tiene una idea de ella... Estáis muy confundidos con Blizzard Entertainment. Blizzard Entertainment era un chusco. Había hecho, pues, dos juegos que resaltaban por encima de las demás desarrolladoras. Pero, hostia, o se ponían las pilas o... O les quedaba el zapato grande. Y por eso se juntaron con Activision. Porque el zapato les empezaba a quedar grande. ¿Vale? Pero no os confundáis. Es decir, éxitos, Warcraft, Starcraft y... ¿Qué? ¿Habéis visto los juegos de cuando empezó Blizzard Entertainment? Que eran juegos de carreras de mierda. Bueno, ya lo habéis visto en la BlizzCon Arcade esa que tenéis disponible en los juegos antiguos de Blizzard. Es un chusco. Comparado con lo que había por la época. Metal Slug, pues yo que sé, el Street Fighter... Compara esos juegos con los juegos que sacaba Activision Blizzard. Amigo, estaban escuetos. ¿Vale? Grandef Auto... Es que... La gente... Es que por la boca se os... No, no es que se os muera el pez. Pero sois unos chanclas de cojones y no tenéis ningún respeto por gente que es cliente y es trabajadora como vosotros. ¿Vale? Que ha estudiado a tal, a cual... Y está ahí en una compañía recibiendo vuestro hate. ¿Vuestro hate para quién tiene que ir? A eso me explico. Vuestro hate, por favor, que vaya dedicado a los encargados... A los propietarios de Blizzard Entertainment. A esos. A esos de Activision Blizzard. A esos tiene que ir... No vuestro, sino nuestro hate. A esos. A los que provocan que Warcraft 3 Reforged salga temprano. A los que ponen fecha a Warcraft 3 Reforged. Porque si no pusieran fecha no pasaría nada. El problema es cuando pones una fecha. El problema es cuando vas al departamento de desarrollo y les dices... ¿Cuándo va a salir Shadowlands? Y ellos te... Tienen que decir una fecha lo antes posible. Porque si tú no le dices... Si tú no le dices algo a una persona que no entiende de nada de esto... Si tú no le dices algo que no quiere escuchar... Como le digas que una cosa que tiene que salir para el 2021... Tú le digas que por normalidad tiene que salir en 2022... Y por mucho que se lo expliques por activa o por pasiva... Él te va a decir que no. Que él es el puto amo y que va a salir en 2021. Y os lo digo así. Que no tendríais vosotros cojones a plantaros delante de... Un responsable de Activision Blizzard. Que seguramente no es ni responsable. Es... Gerente de cualquier otra puta empresa. Y le vas a decir... Donde tú has invertido 500 millones de dólares... No va a salir en 2020. Va a salir en 2024. Debería. Porque eso es lo que realmente usted quiere. Pues no. Pues él te dice que a 2020 o te retira el proyecto. Claro. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? No, 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 no. No, no. Retire el proyecto y yo me quedo sin trabajo. Me quedo completamente en la penuria. No habrá carta de recomendación. Todo lo contrario. Si alguien llama para contratarme... Sí, yo había trabajado con Blizzard Entertainment. Ah, pues mira, yo tengo un contacto ahí. Voy a poner un contacto con ellos. Oye, ¿recomiendan a Alberto para trabajar en EA Games? No, la verdad es que Alberto es un puto inútil que tiró por la ventana un proyecto de 500.000 euros. Pues a personas como Alberto, esa la esté, me gusta defender. ¿Vale? No defiendo Blizzard Entertainment no deja de ser una multinacional que se dedica a sacarle dinero a la gente como cualquier otra. ¿Vale? Como Netflix o como HBO o como cualquier gilipollas. Es que pagáis suscripciones para absolutamente todo. Ahora solo os quejáis de la del wow. Que me parece bien, ¿eh? Ojo, que cada uno se queja por lo que le dé la gana. ¿Vale? ¿Por qué? Pues yo qué sé, macho. Porque de vez en cuando ponen alguna peli o hacen alguna serie que vale la pena. ¿Vale? Y como de cuatro meses, uno un mes, vale la pena. Pues mira, pues soy así de tonto. ¿Sabes? Quiero decirte lo que hay. Al final, a quejarse, pues nos quejamos para lo que nos da la gana. Como Blizzard Entertainment son unos primos y salen malas noticias de ellos, pues vamos a quejarnos a ellos. Pero, a lo que... Y repito, por lo que está hecho este vídeo. Y acabo ya. Es para la gente que forma parte de Blizzard Entertainment. Para todos aquellos trabajadores, ¿vale? Sobre todo de World of Warcraft, ánimo. Os han chapado las oficinas, es difícil, se aproxima además una época de calor, ánimo. Para los community managers, ánimo. Para recursos humanos, ánimo. Desde aquí. Y, sobre todo, si ustedes, los que están viendo este vídeo, han entendido mínimamente que no se puede trabajar en unas condiciones de trabajo con la sobreexigencia que está demostrando Blizzard Entertainment, por favor, pongan aquí en los comentarios ánimo a esos trabajadores de Blizzard Entertainment, ¿vale? Ánimo a esa peña. Que nos han dado y han programado cosas increíbles. Y nos han diseñado universos fantásticos desde hace 17 años y más. ¿Vale? Porque el WoW tiene 17 años, pero antes también. Se lo han currado mucho, muchos trabajadores como tú y como yo, que viven en pisos, pues, yo qué sé, 100 metros cuadrados o 70 o 50 metros cuadrados. Y están dejando la salud en ello, ¿vale? Así que ánimo a todos y a cada uno. ¿Correcto? Bueno, pues, dicho todo esto, solo quería hacer este apunte a mí. Bueno, voy a subrayar otro apunte. Si el WoW mañana quiebra, ¿vale? Me sabrá mal por los trabajadores que han trabajado en él y por la gente que había conocido y por los feelings. Por todo lo demás, yo seguiré con mi vida hacia adelante. Es decir, yo no defiendo Blizzard Entertainment. No defiendo a la gente que tiene dinero y explota a los demás. No lo hago, ¿vale? No lo hago, me da igual. Si se llama Blizzard Entertainment o si se llama, yo qué sé, DreamWorks. Me la suda. No me gusta la explotación humana, ni me gusta tampoco que no se felicite a la gente que hace bien su puto trabajo. ¿De acuerdo? Así que espero que ahora tengan en mente varias explicaciones, no solo con Blizzard, sino también con, por ejemplo, con, me lo invento, con Cyberpunk, ¿vale? Los desarrolladores de Cyberpunk, de CD Projekt Red, no tienen la culpa de que sus jefes sean unos estúpidos, unos engreídos y unos idiotas, ¿vale? Y que su departamento de marketing y de publicidad quiera ir a toda pastilla. No es que no tienen culpa. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya quedado conciencia de todo ello y que le pongan un ánimo a los desarrolladores. A la gente que trabaja como tú y como yo. Repito. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.